Música 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 Hem se mat Pouchou Kaisé Mandir Tuta Sapnou K構 Hem se Mat Pouchou Kaisé Mandir Tuta Sapnou K構 Logo Kisa Kaba 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 Esta es la historia de nuestro espíritu Si alguien le da un espíritu Si alguien le da un espíritu Si alguien le da un espíritu ¿Quién le da un espíritu? ¿Quién le da un espíritu? No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Si se ha pasado, si se ha pasado No sé si se muer pasado El mundo que mantiene la vida, entonces la madera le responde. La madera que le ponemos la vida, ¿quién le responde? ¿Quién le responde? La madera que le ponemos la vida, ¿quién le responde? La madera que le ponemos la vida, ¿quién le responde? La madera que le ponemos la vida, ¿quién le responde? La madera que le ponemos la vida, ¿quién le responde? La madera que le ponemos la vida, ¿quién le responde? La madera que le ponemos la vida, ¿quién le responde? La madera que le ponemos la vida, ¿quién le responde? La madera que le ponemos la vida, ¿quién le responde?